¡Aira Bolivia! ¡Dame tu mano, jamás te dejaré, te lo juro, amor mío! Siempre afrontamos lo que la vida nos puso al frente Amor mío, nada podrá, nada impedirá Ni la muerte, amor, tú me separarás, nunca jamás Si paredes tú, oh pa'í, tú al vas allá Amor sin corazón, yo te puedo amar, lejos del sol Diez años bailando a tu lado Ya paré cumpliendo mi promesa Aquí en la tierra con mi corazón En la otra vida con mi alma amor Si fuera primero te esperaré Que si mueres antes no te olvidé Que serás el amor de mi vida Hasta quien me crezca, mi alma y corazón Eso, así se va, con esloque amistad Un sonor de pesado Es de hondo sin fin ¡Fuerza chachi! Beso, beso pesado, su señor Dame tu padre Dame tu palo, jamás te dejaré Te lo juro, amor mío Siempre afrontamos lo que la vida nos puso al frente Amor mío, nada podrá, nada impedirá Ni la muerte amor, ni la muerte amor Me separará, nunca jamás Si paredes tú, oh pa'í, tú al vas allá Amor sin corazón, yo te puedo amar, lejos del sol Diez años bailando a tu lado Que amaré cumpliendo mi promesa Aquí en la tierra con mi corazón En la otra vida con mi alma amor Si fuera primero te esperaré Y si mueres antes no te olvides Que serás el amor de mi vida tú Hasta que envejezca mi alma y corazón